Aunque muchos creían que el escándalo por la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya había quedado atrás, al igual que el 2018, las redes sociales demostraron que no es así, y que los internautas tardarán un buen rato en olvidar lo que Gabriel le hizo a su ex esposa. Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran viviendo un noviazgo color de rosa, y no esperaban que los insultos a ambos y, sobre todo, a la joven actriz, recrudecieran luego de que compartieran con sus fans algunas fotografías de su último viaje a la playa. Pues hasta pidió que alguien acabara con sus vidas, ojalá los maten. Merecen la muerte, mal, si yo viviera en México, yo misma los mataba a la Pú, que hizo llorar a la mejor mujer del mundo, la señora, la gran dama, Geraldine Bazán. Mátenlos. Tal parece que el actor sí sabía que sus fotografías provocarían el enojo de muchos, pues escribió en una de ellas que todo aquello que nos desean se les multiplique. A pesar de todo, no faltaron las personas que aseguraron que fue mejor que Gabriel y Geraldine terminaran, resaltando que cuando ya no hay amor lo más maduro y saludable para ambas personas es seguir sus caminos por la paz. Con información de Radio Fórmula y Publingius anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.